Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar, a esta pequeña presentación en el cual vamos a hacer el sorteo de una tablet de 10 pulgadas para todas aquellas de vosotras y de vosotros que os hayáis inscrito en uno de los cursos de Salud One durante el mes de noviembre. Vamos a esperar unos segundos mientras más compañeras y compañeros se van uniendo. Estaban 60 personas inscritas, la verdad es la primera vez que hemos hecho un poco el anuncio unos días previos para que vayáis inscribiendo y vayáis viendo un poco el sorteo en directo y bueno, os tengo que adelantar un poco a los que ya estáis entrando que se han realizado más de 1800 cursos durante este mes de noviembre, es un mes que habitualmente se realiza bastante programación y este mes pues no ha sido igual que un poco siguiendo la misma tendencia. Bueno, ya estamos unos cuantos dentro del webinar ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es compartir pantalla y de una fórmula vamos a seleccionar que es el ganador o la ganadora de esta tablet ¿vale? de colocadas. Simplemente, mientras voy aprovechando y voy compartiendo la pantalla, espero que ya la estéis viendo. Simplemente indicaros que todos los meses, entre todos los inscritos a los diferentes cursos de Salud One vamos a sortear esa tablet ¿vale? Bueno, el requisito en este caso no solamente matricular sino marcar el TIC de que queréis participar en el sorteo ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente recordaros que muchos de los que estéis ya viendo este sorteo, perteneceis a alguno de los ya 18 colegios de enfermería que dan acceso a Salud One. Tenemos aquí en el mapa de la izquierda, tenemos el Colegio de Enfermería de Asturias, de Vizcaya, el Colegio de Enfermería de La Rioja, de Navarra, de Salamanca, de Toledo, de Guadalajara, de Cuenca, de Ceuta, de Melilla, de Valencia, de Alcante, el Colegio de Enfermería de Irma de Ars, el Colegio de Enfermería también de Huesca, Colegio de Enfermería de Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona. Girona es el último colegio que se ha incorporado a la lista de colegios de enfermería que dan acceso a Salud One desde hace dos semanas, diez días aproximadamente y todas las enfermeras ya de Girona ya tienen acceso a Salud One y van a poder realizar los cursos que en este caso pues necesiten o que quieran formarse. Y bueno, ya os adelanto, aunque también no puedo decir los nombres, ¿vale?, de dos nuevos colegios que en el próximo mes de enero, el próximo mes de enero, van a tener acceso a Salud One. Seguramente ya durante este mes iremos anunciándolos y iremos a los colegios, pero dos nuevos colegios de enfermería en enero tendrán acceso a Salud One y podrán participar en los diferentes sorteos. Bien, bueno, pues ya no me enrollo más, ¿vale?, que a lo que venimos es a ver el ganador, ganadora de la tablet, ¿de acuerdo?, y nada, simplemente aquí en la parte inferior veis en cualquier nombre, apellidos, organización y cursos realizados, aparece un listado de todos los que habéis inscrito, todos los que habéis matriculado en un curso y aquí hay una función, ¿vale?, entonces yo cuando le dé aquí el tic, si todo va bien, tendremos el ganador, ganadora de esta tablet. Pues nada, voy a por ello y el ganador, ganadora de la tablet de 10 pulgadas de, entre todos los inscritos a uno de los cursos de Salud Play del mes de noviembre de 2020 es, vale, es Carmen María Cuenca Simón del Colegio de Enfermería de Valencia y concretamente en este caso ha realizado un par de cursos, el curso de Urgencias Neurológicas y el curso de Técnicas en Enfermería de Urgencias de Urgencias, el primero de dos, de los dos que tenemos disponibles, pues nada, Carmen María, muchas gracias por participar, enhorabuena por la tablet, te la enviaremos por correo electrónico, por correo electrónico nos pondremos en contacto contigo, te la mandaremos por correo ordinario y nada, espero que el resto de vosotros y de vuestros que hayáis participado tengáis más suerte la siguiente vez, lo dicho, todos aquellos que tenéis acceso al One Premium o Premium Plus vais a poder hacer cursos como mismo un curso al mes, los Premium Plus, cursos ilimitados, con lo cual os animamos a que sigáis informándoos y además, bueno, encima participando en el sorteo de la tablet. Muchas gracias a todas y a todos y hasta el próximo mes. Gracias. 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 Gracias.